Música Ciudad colmena bajo el sol de verano Litronas llenas de cerveza bien frías de mano en mano Dicen vida sin rumbo, no exactamente Mi joven corazón ardiente aún quiere ver mundo Pero hoy voy a sentarme en esta silla de mimbre A ver la vida pasar hasta que suene el timbre En septiembre, hoy como siempre, mañana Ojalá pueda seguir bebiendo el sudor de tu pecho Me acostumbré a delirar y a conversar con el gusano de mi angustia Me cuesta respirar hasta puta industria Paso por mil estados diferentes, tía Leo las mentes, ¿te imaginas? Seguro que sí Si sigues aquí en mi círculo de fuego azul Living is beautiful o me lo parece a mí Trae aquí el licor que es domingo de resurrección No es una fiesta, es una puta mierda, John Estoy borracho en un hotel con el lagarto que hay debajo de mi piel Animando a Libarra con su temor insuperable y cruel Y no es un juego, es la última vida de la partida Nada y luego Tengo que llevar a cabo algunos proyectos Lo peor es que mi mirada pierde su efecto Bajo tus efectos y acabo vomitando mis defectos mientras lloro hasta que duermo y subo al cielo y es perfecto Pero no hay alcohol 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 Hay en mi cerebro ruina, hay mierda en la cocina Hay tristeza de oficina en cara esquina del papel Todo el mundo opina, pero sé que al final solo quiero yo de pie tras la batalla cruel Yo tu deseo de ser el primero me meo Tu rap es peor, pero peor es tu peloteo Creo que lo que necesitas es un paseo por mi fraseo Buscar un aseo y rimar tus heces Me llaman César, voy a tu pesar Sabes que si este encuentra a tu musa la va a besar Mi estilo es agua cristalina Lo que dictamina el corazón es quien quiere fama si trae ruina De mi que esperas, soy de los más fieras que verás Por una rima nuestra, un disco entero de los demás A cuantos rappers influí A cuantos que no estaban en el rap metí Call me, be free Ultra ligero, con un pampero Duermo donde dejo mis sombreros Soy un Rolling Stone Más mi sendero, del barrio al mundo entero Llego, es más de lo que quiero Más de lo que espero Pero, este avispero es feroz En este locozo de los men Te comen entero Si no, estás alerta Tendrás reyerta mental Entre el despierta, despierta y el Todo me da igual No hay alcohol No hay alcohol Anduve mucho tiempo solo en las alturas Porque el mundo me causaba un tremendo dolor Más alto no puedo si vengo del cielo Es que anhelo ese tubo con hielo y licor She, va por los hombres y mujeres Que sonríen cuando ven el panorama Y es que el espejo del ascensor Te escupe lo que eres A las seis de la mañana En el cielo no hay alcohol Más sigue siendo una suerte Más sigue siendo una suerte Hoy he venido a decirte Que me alegro de verte Que me alegro de verte Me alegro de verte Que 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 me alegro de verte